¡Ven a la verga! ¡Ven a la verga! ¿Quieres ver cómo le abro a mi madre y ahorita va a ir a ver que llegan y lo rafaguea? ¿Quieres ver? ¿Alguien va a ver no a mi casa? ¿Quieres ver va a ir a ver no a ver no? Me venden mis pinzas de pedo. Me la vendo y se fue pedo. Me la vendo y se fue pedo. ¿Eh? ¡Dáme mis pinzas, culero! ¿Eh? ¿Por qué no te dicen nada, hijo de tu puta madre? ¿Eh? Y estoy en mi derecho, culero, y si no ahorita voy a parar una patrulla. ¿Eh? ¡Vaya a parar una patrulla, hijo de tu puta madre! Y voy a hacer un detergat, culero. ¡Me da mis pinzas de pedo! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Eh? Porque contigo no te vestí, culero. ¡Ven a la verga, culo! ¡Ven a la verga! Y voy a traer a mi juez para que te rompa tu puta madre. ¿No sabes ni siquiera es mi día? ¡Hijo de tu carajo, culo! 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 ¡Hijo de tu carajo, culero! ¡Eh! ¡Me da mis pinzas de pedo! ¡Ven a la verga! ¡Ven a su madre! ¿Eh? ¡Dame mi pinza, culero! ¡Dame mi pinza! ¡Eh! ¡No! ¡Se pasó de verga! ¡Soy formal y no me quieren tener! ¡No me iba a vender la pinza por esa mamada! ¡Me la puse y no me la quiere vender! ¿Eh? ¡A la verga! ¡No me me pincha, puto! ¡No! ¡No me la vega, porque estaba mal! ¡Ya te vi, culero! ¡Se que trabajas así! ¡Te vas a hacer la verga, puto! ¡Vamos, va! ¡Un cabrón de la verga!